¡Suscríbete al canal! Busqué los caminos de la verdad en tu piel Descubro que el mundo gira al revés que ayer Y encontré tanta pasión en tus ojos y en tu voz Escucho el amor golpear y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar entre tus besos Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño Al fin apareciste Mirá, Celeste, yo... No tengo ganas de discutir ahora No, 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 yo tampoco, por eso quiero que hablemos Te acordaste tarde, mamá ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Significa que me voy Eso ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? A vivir con papá ¿Qué es esto que le haces firmar? Estos... Estos son los papeles de la operación Toma, ¿querés verlos? Toma, Santiago Vienen a buscarlos Vienen para llevar tranquilo Bebé... ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, va a estar todo bien, papá Va a estar todo bien Tomi, hijo, salí del baño, por favor No quiero No podés enojarte conmigo ¿Eh? Porque los de tu mamá no hayan atendido el teléfono Dale, salí Tomi ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a intentar de nuevo, ¿querés? Contestame Tomi, salí Bueno Así me gusta, dale Vení Vamos a llamar, ¿eh? ¡Luz, teléfono! ¡Lucía! Hola Hola ¿Sí? Tampoco me atiende nadie Seguro que a tu mamá no le anda el teléfono muy bien Bueno, no te pegabas un ojo Pero el día que caíste, caíste con todo, ¿eh? Che Lu Llegué Llegó el chico del supermercado Traje un montón de cosas ricas A ver si así comés un poquito Che Lu Vale, che ¿Qué estás hibernando? Eh Lu Che, Lucía Eh Lu Che Lucía Lucía, che Lucía, Lucía Lucía ¿Qué? Ah, me asustaste ¿Estás bien? Si estás bien Sí, no, 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 no Oíme, oíme, Lucía Che ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué te tomaste? Che No hay nada ¿Qué nada? ¿Algo te tomaste para estar así? ¿Algo te volteó? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué pastillita de Nina? ¿Qué pastillita de Nina? Me está jodiendo, pastillita de Nina No, no, Lu 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 Lucía, despertate, Lucía Despertate, Lu, Lu Despertate, Lucía Aguanta, aguanta, aguanta Lucía Despertate, Lucía Lucía, Lucía, despertate Despertate ¿Está bien? ¿Está mejor? No, vos no te vas ¿Vos qué te crees? ¿Que vas a hacer lo que querés? Cuando digas lo que digas, la decisión está tomada No, las decisiones las tomo yo No me digas Celeste, no me saques de mis casillas, por favor A ver, ¿qué es lo que te molesta tanto, mamá? ¿A vos te parece bien ir a vivir a una pensión con dos hombres solos? ¿A vos te parece correcto ese lugar para una chica de tu edad? Para una chica de mi edad, cualquier lugar es mejor que este, mamá Aparte eso que decís, ni que me fuera a vivir con dos desconocidos Me voy a vivir con Rubén, que es como mi hermano y con mi papá ¿Sabes quién es mi papá, no? Francisco Serrano, el que vivió acá, que vos lo echaste ¿Eh? Yo no lo eché No, ¿y quién la revolió el bolso por la cabeza, mamá? Él se portó muy mal conmigo, Celeste Vos sabés que yo no me lo merecía, ¿no? No sé si están así, igual la decisión está tomada Ya te lo dije, así que te la vas a traer en tu boca No te podés ir ¿Sí? Me voy a ir, mamá Esta es tu casa, ¿entendés? Era mi casa Esta es tu casa, Celeste, no te podés ir Por favor, te lo pido Volvé Sacame de esta casa, no la aguanto más Che, Ariel, ¿te jodes si pongo un poco de música? No te molestas, pero no puedo trabajar sin música No... Poné tranquilo No se me ocurre nada Poné lo que quieras, Teo Bueno Buenísimo Te jodes, porque si no, si no lo bajo ¿Todo bien? Bueno La bajo, la bajo un boito Teo ¿Querés que te ayude con lo que estás haciendo? No sé, ¿te puedo dar una mano? Sí, sí, la verdad que me podría dar una mano Decime, ¿dónde te trabaste? No, la mano me la podrías dar yéndote a trabajar a otro lado La verdad Pero no te ofendas, Ariel No te lo digo con mala onda Yo lo que pasa no... No sé, si fuera por mí me llevo el equipo a cualquier lado Pero necesito trabajar con música Encima la necesito alta Yo te entiendo Teo, a mí no me molesta irme a corregir a un bar Me parece que nos va a beneficiar a los dos Bueno Che, ¿todo bien? Sí, sí Quedate tranquilo Ok Ok Buena Confío en que hayas hecho un excelente trabajo Sí, confío Bueno Bueno, me alegro de que estés contenta porque yo me siento una basura con lo que le acabo de hacer a Arturo Epa, mi amor ¿De golpe te acordaste de tus principios? ¿Ya te olvidaste de lo que estás haciendo? Gigi, entra Gigi, entra Gigi, entra que mi papá quiere hablar con vos ¿Para qué? Anda, Gigi, anda Ay, Santiago, pobre chica Me da tanta pena Me da tanta pena, está sufriendo mucho La verdad que no me imaginé que se iba a encariñar tanto con Arturo ¿Vos cómo estás? ¿Vos cómo estás? ¿Te veo tranquila? Sí Tranquila es una manera de decir En realidad sabes que la procesión va por dentro Pero bueno, no me puedo dar el lujo en este momento De verme mal adelante de tu padre Tengo que estar fuerte Mi amor Mi amor, Arturo Te amo, mi amor Mi amor, y quiero decirte que Que si alguna vez hice algo que te molestó Te pido perdón, mi amor Te amo mucho y Y yo también te perdono por todo Te amo Te amo Te amo Ha salido todo bien Gigi ¿Qué te pregunto Arturo? Me pidió que te cuide En esta te salvaste de milagro Me imagino que ahora no vas a tomar ninguna pastillita más de Nina, ¿no? Pero no tomé tantas No tomé tantas, estaba vacío el frasco Porque me tomé las últimas dos que quedaban ¿No me mentís? No, en serio, te juro por Tommy Lo que pasa es que no sabía que me iban a hacer tanto efecto Bueno, igual yo abrí el botiquín y pastillita que había, pastillita que se iba al inodoro Creo que hasta los laxantes tiré Nina te va a matar cuando se entere, se va a volver loca Sí, más de lo que está no creo que pueda No, de verdad, me diste un susto enorme ¿Qué pensaste? ¿Que estaba muerta? No, no sé qué pensé No sé si que estabas muerta Pero en un momento vi que te me iba de las manos Y yo no podía hacer nada Y me sentí Completamente solo Así que Jurame que nunca más vas a volver a hacer una cosa así Te prometo Compañera No te enojes Sí, me enojo, papá Me enojo porque yo te llamé para que me vengas a buscar No para que te pongas de su parte ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? Porque tu madre tiene razón, Célez ¿En qué tiene razón, papá? En que no podés irte a vivir a una pensión No entendés que mamá me asfixia a mí Yo no puedo vivir así, te lo juro, papá Está todo el tiempo encima mío No aguanto más No aguanto más, de verdad No quiero vivir con ella, basta Yo quiero vivir con vos No tiene nada de malo lo que estoy diciendo Ya sé Claro, que se vaya, que se vaya a ella Es así ¿Cómo que se vaya? Sí, que se vaya, papá Yo quiero que seas vos el que viva acá conmigo No, mamá Pero, Cele, es un disparate No, no es ningún disparate, papá Esta es tu casa también Basta, Cele Vos te tenés que quedar a vivir acá con tu madre No quiero, papá No entendés que no quiero, no quiero Porque entiendo, te digo Cómo se tienen que hacer las cosas, Cele No es así Por favor, te lo estoy pidiendo Hija, aflojá un cacho Mirá Si vos querés Yo puedo venir a verte todos los días No, no, no pasa por eso, papá Por favor, entendeme Te juro que es Es imposible vivir con mamá Se la pasa gritando Ya me tiene harta Por favor, yo quiero vivir con vos No con ella Con vos y con Rubén, dale Sí, Cele No insista Tenés que entender Yo no lo puedo cargar al Rubén con otra boca A lo mejor si consigo un trabajo pronto Bueno Está bien, bueno Si es así, está bien Me quedo, pero Apenas consigas un trabajo Me voy con vos Yo como mamá no quiero vivir Hola Hola Fui al súper y compré algunas cositas que estaban Sí, las vi Las vi No las guardé porque, viste Después uno te guarda todo Donde no va y no lo busco, no lo encuentro Viste, que es así como Las de la heladera van en la heladera Las de la heladera van en la heladera Las de la heladera van en la heladera Muy difícil Nada, no Después decime cuánto gastaste así te lo doy Ah, no, no mucho Habría gastado 700 pesos más o menos Después voy a buscar la cartela y te lo doy Te tomo la palabra, ¿eh? Perdóname ¿Estás enojada por algo vos? ¿Yo enojada? No ¿Por qué voy a estar enojada? No, no estoy enojada, no No Decime, ¿cómo la arrancan a esta mina? Por Dios, yo no puedo vivir con una mina así Ni medio segundo, ¿eh? Y no, no es fácil Tratamos de hacer cosas que no le molesten Ah, está bien ¿Existe alguna que no le moleste? Porque yo, el tipo que estuvo acá todavía no descubrí ninguna, ¿eh? Ni una Qué bárbaro Ay, pará, pará Gracias No, por cuidar tanto a Lu Para, te puedo decir una cosita más ¿Vos la querés? Mucho Iván, no la hagas sufrir Lucía está muy golpeada y no necesito un golpe más ¿Sabés qué? Ella necesita a alguien que la proteja y que le dé mucho amor Llegaron las chicas Ah, entonces las voy a ir a ayudar un poco con la cara Sí, 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 sí Pero antes Todo No, no, no Sin carita Todo, fondo blanco Sí ¿Por qué tardaste tanto en la cocina? Ah, pues tuve una charla con Nina encantadora ¿Una charla encantadora con Nina? No, 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 no Quiero decir que Nina debería ser encantadora Pero de serpientes No, es una mina Es muy difícil esa mina, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada en especial Pero Actitudes, pequeños comentarios que hace así como al pasar esa mirada penetrante Que tienes este blequeo de cabeza que hace Yo, seamos sinceros No me banca Está todo bien Y que yo esté dando vuelta por la casa La exaspera todavía más No, pero no es con vos No, no es por eso que está así Ella está mal por todo lo que nos está pasando Bueno, sí Obviamente Además que no me banca No 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 Es loca Eso pasa Que Nina es loca Pero dejala, ya se le va a pasar Dale tiempo Esperá Te quiero pedir algo Yo me voy a ir con las chicas ahora Pero vos no les digas nada de las pastillas Quedate tranquila No quiero que se preocupen Quedate tranquila De mi boca no va a salir Bueno Lo insbesondere Pero estás mets en la chica painter Conocates Quedatecando Loixon Agrebo Lo kilometer De mi boca Habla De mi boca Lo certificando De mi boca Si Se Conocles De mi boca De mi boca De�ame De mi boca De mi boca Feed De mi boca ¡Suscríbete al canal! ¿Ves que antes de irme te preparé algo para comer? Te puedo hacer unas milanesas con puré o unas salchichas con ensalada. Bueno, me tengo que ir. En la heladera hay unas hamburguesas. Comete una. ¿Y para esto querías que me quede? Me podría haber ido tranquilamente con papá, si total siempre me dejas sola. Hija, ojalá pudiera darme el lujo de no ir a trabajar. Aunque... Ay, ¿sabés qué? Puedo llamar por teléfono y decir que me siento mal. No, no, no te preocupes. Andate. Andate que no tengo ninguna gana de estar con vos. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Me acompaña, por favor, que el médico la espera. Ay, me está poniendo muy nerviosa esta espera. Me parece que es una eternidad que estamos acá adentro. Bueno, Marcia, ya el médico nos había anticipado que la operación iba a ser larga. Sí. Vos no me ibas a decir algo, ¿no tenías algo que decirme de Gigi? ¿Cuándo? Antes que pasara lo de mi papá. No sé, tenías un sobro en la mano. Un sobro. Gracias. No, no, no me acuerdo de que me... La verdad no... Bueno, si no me acuerdo debe haber sido alguna pavada del momento. Aparte con todo esto que estamos viviendo, ¿qué importa, no? Pasá, que está abierto. ¿Dónde estás? Acá. Eh, ¿cómo tardaste en venir? ¿Cómo tardé? Vine lo más rápido que pude. ¿Me servís un vaso con agua, por favor? Sí. Ay. Ay. ¿Qué te pasó? Gracias. ¿Comiste algo que te cayó mal? No comí nada. No, no es eso, no sé. ¿Celeste? ¿Aquella vez con Santiago? ¿Se cuidaron? Vos no estarás embarazada, ¿no? Dale. A mí me lo podés contar. No, Consuelo, no. ¿Qué decís? No. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Santiago va a tener un hijo, pero... Pero no mío, ¿no? Me di. Bueno, no te hice la pregunta para que te pongas peor. ¿Ya cómo estás? Ay, ¿cómo querés que esté? Me están pasando todas juntas a mí. ¿Querés que llame a un médico? ¿O a tu mamá? No. No, quiero que te quedes conmigo. ¿Sí? ¿Te quedás? Sí, obvio. Acá estoy para eso. Necesito que alguien me demuestre que me quiere de verdad. Y yo te quiero de verdad, tonta. ¡Vamos! Hola. Qué lindo llegar a casa y sentir ese olorcito a tostadas. ¿Vamos a desayunar juntas? Está bien, como quieras. En realidad, preparé esto porque se quedó a dormir Consuelo. No me acordé que venías temprano. Pero bueno. Hola, Nelly. Buen día. ¿Qué tal? Bien. Un poquito cansada. Falta una taza para mí. No importa, yo la busco. Dormí en su cama. Ahora se la hago. Supongo que no te vas a enojar porque Consuelo se quedó a dormir, ¿no? ¿No? Mira, estoy molida, Celeste. Tengo mucho sueño. La verdad es que no tengo ganas de discutir. No, es que no vine a discutir, mamá. Te vine a informar que me voy para la escuela. Hablando de la escuela, ¿te conté que me despidieron? Ah, así que vos sos la que no querés discutir. Pero haces todo lo posible para que discutamos. A vos no te despidieron. Vos renunciaste, Celeste. ¿De dónde sacaste eso, mamá? ¿De dónde lo saqué? Porque cuando hiciste la parada nocturna en la pensión de tu padre, yo te estuve buscando por todos lados, ¿sabés? Y fui a la escuela. Está bien. Bueno, la verdad no sé qué es lo que te dijeron y no me interesa tampoco, mamá. La decisión la tengo tomada ya. No pienso seguir trabajando. Tengo ganas de retomar mis estudios, ¿o te parece mal eso ahora? No, no me parece mal. Pero la verdad es que me hubiera gustado que me lo dijeras. Te lo estoy diciendo ahora. Necesito plata para pagar la cuota, ¿me das? No, no me parece mal. Hoy tengo que ir a una asociación que me recomendaron, me dijeron que eran los mejores en la búsqueda de chicos. Supongo que después te vas a ir para la escuela, ¿no? ¿Vos avisaste lo que está pasando? Sí, avisé, sí. Pero me parece que vos tenés que ir a dar la cara. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te comes una tostadita, Lu? No. Nada, ¿qué me va a pasar? ¿Por qué me tiene que pasar algo? Nada, no me pasa nada. Comete vos la tostadita. ¿Por? ¿Por qué? Porque me doy cuenta. Porque yo me doy cuenta cuando a vos te pasa algo. ¿Qué te pasa conmigo, quiero saber? ¿Por qué no te tomás el cafecito que está calentito? Bueno, sí, sí me pasa algo. Me pasa algo con vos. ¿Y sabés por qué? Con todo lo que te está pasando con Tommy, no entiendo cómo todavía tenés ganas de revolcarte en la cama con Iván. No, pero cómo no digas eso. Mirá, Nina. Que yo me revuelque o me deje de revolcar con Iván en la cama es mi problema. Y si vos me estás insinuando que yo me olvido de Tommy, estás totalmente equivocada. No, no estoy insinuando. Te lo digo en la cara. Sí creo que te olvidaste de todo. No te acordás ni de tu hijo, te olvidaste de la memoria de Mariano, te olvidaste de tu trabajo. Este tatuadorcito, no sé, te hace perder la cabeza, te engoba. Es muy feo lo que vos me estás diciendo. Pero es lo que pienso. Pero pensás mal, pensás al revés. Si yo estoy con Iván no es porque me olvides de todo. Y mucho menos me olvido de lo que me está pasando con Tommy. Este tatuadorcito no me tiene hipnotizada. Me quiere y me ayuda. Y yo también lo quiero y lo necesito. Y si yo hago el amor con Iván o lo dejo de hacer, es mi problema. Eso vos no tiene por qué importarte. Y tampoco tengo por qué explicarte a vos lo que me pasa. Porque vos no tenés la capacidad de entender lo que le pasa a la gente. ¿Por qué, Nina? ¿Por qué te las ingeniás para hacer pelota a todo el mundo, eh? Si no sabés lo que le pasa por dentro. ¿Por qué, Nina? ¿Por qué? ¿Por qué? Shh, papá. Tranquila, tranquila. La operación fue un éxito, papá. No pudieron sacarte el tumor. Trata de descansar Trata de descansarte Santiago Descansa por favor Santiago No te veo No te veo Estoy acá No te veo No veo No veo Bueno Seguro que porque recién te despertaste No veo Tranquilo No veo nada No veo Doctor ¿Por qué no veo? Pasa Tranquilo No necesito sedante Lo que necesito es ver Confía Están acá para ayudarte Tranquilo ¿Por qué no veo? ¿Qué pasa doctor? No lo que había salido bien ¿Qué pasa? Salió bien ¿Y qué pasa? Pero también te acordás que te dije que había serio riego Bueno, para extirparle el tumor se tocaron algunos centros vitales y... ¿Y qué? Mira Santiago Lamentablemente tu papá no va a volver a ver más Y probablemente tampoco vuelva a caminar Te quise hablar hoy en el desayuno pero como estaba Ariel... Siempre estaría... Siempre estaría... Y sí, es lógico, está viviendo con nosotros, ¿qué te molesta? No, yo no dije nada, dije que siempre está... Bueno, mirá, justamente de eso te quería hablar Para que te quede bien en claro y no te desubiques más, Teo ¿Desubicarme? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué desubicarme? Sí, eso es lo que hiciste ayer cuando le pediste a Ariel que se vaya de la casa Eh, yo le pedí que se vaya porque yo necesitaba trabajar a mi estilo y él está ahí y yo no puedo trabajar así Bueno, bueno, justamente de eso se trata porque Ariel también tiene derecho en todo caso a que con tu estilo de trabajo él no puede concentrarse Está bien, está bien, sí, él tiene derecho pero yo tengo un poquito más de derecho, yo hace tiempo que vivo en la casa, digamos Yo hasta hace más tiempo que estoy El departamento es mío Ok, sí, es tuyo el departamento, sí, pero ¿lo que yo aporto o qué, Pato? ¿Lo que yo aporto o qué? Aparte, pará, sé un poco coherente, por favor, sé coherente, Pato, porque todas las veces que yo amagué a irme, vos me pediste por favor que no me vayas Siempre me decís, no te vayas, no te vayas, no te vayas, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para tenernos bajo control, ¿no? Ah, ya entiendo, para tenernos bajo control Ok, sí, sí, yo no lo entiendo, porque una cosa es que vivamos juntos, pero otra muy distinta es que vos ¿Quieres controlar mi vida y me hagas historia por cualquier estupidez, Pato? No, no es así, no es así Yo además, Ariel, no lo eché, no lo eché, le pedí que se vaya, nada más Chao Ya te dije que no me llames más Encima que me preocupo por vos, me imagino cómo debes estar, me enteré que no hubo casamiento, pero te tengo una sorpresa ¿A que no sabes dónde estoy? Ay, disculpame, Zulma, pero no traje las llaves Ay, menos mal que vino, pues ya no aguantaba más, quería saber cómo está el señor Arturo No me interesa saber a dónde estás Igual te lo voy a decir, estoy acá, en Buenos Aires, y quiero verte hoy No, no puedo Sí que vas a poder, porque si no, voy a la casa de tu novio y hago explotar todo por el aire Y sabés que soy capaz ¿Algún problema, Gigi? No, ningún problema Señora Marcia, le pregunté por don Arturo Ay, sí, Zulma, disculpame, sí, no, está bien, salió bien de la operación Bueno Ay Zulma, después hacerme acordar que te tengo que pasar unos teléfonos para averiguar precios de sillas de ruedas Mi pobre marido no va a poder caminar nunca más Cel, me parece bárbaro que empieces con tus clases de baile No me es que te lo creíste eso Y sí, ¿por qué no? Me parece lógico, ese siempre fue tu sueño, ¿eh? Me alegró, es más No, 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 fue un verso que le puse a mi hija para que me diera plata, nada más ¿Plata para qué? ¿Cómo plata para qué? ¿Cómo para qué? Para salir, para divertirme, para conocer gente Celeste, ¿puedes parar un poco y dejar de bardear? ¿Qué? Eh, no entiendo, ¿qué te estás boicoteando, saliendo y haciendo cualquiera? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Un autocastigo por la separación de tus viejos? ¿El casamiento de Santiago? Bueno, bueno, pero no me analices como si fueras una psicóloga porque no lo sos No, no te estoy analizando como si fuera una psicóloga, quiero que reacciones, nada más Tu objetivo siempre fue el baile, ¿no? Bueno, focalizá por ahí Está bien, dijiste bien, mi objetivo fue el baile Ahora, mi objetivo es pasarla bien, en definitiva no está mal, tengo 17 años, ¿está bien? Bueno, escuchame, ¿vamos a tomar algo? No, no puedo, tengo clase Bueno, como quieras ¿Por qué no me dices? No, 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 no ¿Pero qué ibas a hacer? Nada, te espero por acá, me doy una vuelta, dale, en serio, anda Cuídate Sí, muy bien ¡Suscríbete al canal! Dejá, yo te lo preparo Bueno, si me querés mimar, no me ofendo, para nada Cerveza compranme en vez de gaseosa Che, qué pinta vos, ¿eh? ¿De dónde venís? Este, te digo una cosa que hacer ¿Por qué me mirás? Porque estás rara, por eso te miro ¿Ah, sí? Sí, ¿en qué andás? ¿En qué ando? Ando sobre mis dos piernas Que mientras me sostenga como hasta ahora, todo va bien Yo me pregunto siempre eso ¿En qué andás? Estás a la defensiva, te lo pregunto, por preguntar, nada, para que charlamos un rato Tomá Ah, no, no, no Comé No, no, evidentemente algo a vos te pasa, dale, decime qué Mirá Hoy vi a una persona que hace mucho tiempo que no veía Y me dejó mal Me dejó preocupada ¿Por qué? Y muchos problemas, la pobre De guita Abuela, como todo el mundo, problema de guita Ahora, ojo, porque te conozco, no empieces vos, viste, a solidarizarse y entrar a dar guita Porque no tenemos para darle a nada No son problemas de guita Tiene que dejar el lugar en que vive, no tiene dónde ir ¿Vos te das cuenta lo que significa eso? Es horrible No tienes dónde ir, ¿se das cuenta? Es muy triste Entonces, yo pensé, no sé si me ocurrió Que a lo mejor podía venir a esta casa Por un tiempito, por un tiempito nada más, ¿no? Al cuarto que dejaron vacío Y rolo, ¿no? Siempre y cuando vos estés de acuerdo Porque por supuesto vos tenés que decidir sobre esto Y la verdad es que yo había pensado en alquilarlo Hacíamos unos pesos extras que mal no nos vienen No, tenés razón, tenés razón A ver De hecho, esa es la mejor opción Y bueno, ya está, le digo que no ¿Cómo le digo que no? ¿Pero ella ya sabe? Pero vos ya le dijiste Pero yo nunca me entero de nada Hacés todas las cosas vos y nunca me decís nada ¿Cómo sos, eh? Yo al final termino siempre enganchado en tu historia ¡Gracias! Chau, nos vemos Estuviste muy callada durante la clase ¿Qué te pasó? No, no te puedo mentir a vos Nada, discutí con Teo ¿Por qué? No, por nada importante Pero me parece que le tengo que hacer caso Y relajar un poco más ¿Y qué te tiene tan nerviosa? Vos Últimamente Lo único que me preocupa sos vos Y me la agarro con él Bueno No te preocupes por mí ¿Qué me puede pasar? No sé, pero No quiero que te pase nada Perdón Perdón Tan importante es la persona esa que vos querés traer acá Sí Tan importante Bueno, tráela Pero ojo Y que quede bien claro Desde el principio Que quede claro No se mete en mis cosas No hace nada que nos moleste No nos invade Si no A la primera de cambio Se va ¿Sí? No se mete en mis cosas No se mete en mis cosas No se mete en mis cosas No se mete No hay ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Tengo miedo ¿Miedo? ¿Pero miedo de qué? ¿Qué pasa? Tengo mucho miedo Bueno, 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 calmate, calmate, calmate ¿Qué pasa? ¿Miedo de qué? No puedo besar No me animo a darle un beso ¿Cómo no puedes besar? Tengo mucho miedo No entiendo qué es eso de que no puedes besar a Ali, a Ariel No te entiendo Soy HIV positivo Tengo sida Chicos, ¿la vieron a Celeste? No, no, no la vimos, no ¿Dónde se metió? ¿Qué hace? Qué desastre Mirá lo que convertiste a tu amiga La verdad es que con una amiga como vos, otra no le iba a quedar, ¿eh? Ya, te talás ¿Qué querés? Ya que voy yo Celeste, largá la botella ¿Me oíste? Largá la botella ¿Qué te pasa, Federico? Vení, vamos Pará, 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 tranquilo No seas pendejo, Celeste Basta, está todo bien, en serio No se metan, está todo bien Vení, por favor, vení conmigo Basta, soltame, fíjate Vale, vamos No, ché, sos sordo Regala Loco, no te metas, ¿sí? Vení, por favor Escuchá, la piba está pasando un lindo momento con nosotros Está pasando bien ¿Eh? Rajate Borrate, ¿eh? Vení conmigo Sí, nene ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Hacete guapora ¿Eh? Hacete el galancito Dale ¿Qué estás haciendo? Basta, no aguanto más, me voy ¿A dónde? A Mendoza, ¿a dónde vas a ir? Pero Gigi, vos no te podés ir Arturo está muy mal Las cosas no salieron como nosotros pensábamos En serio, le vas a dar un gran disgusto Bueno, lo lamento, yo no sigo más con este juego ¿Qué pasa? ¿La culpa te está remordiendo la conciencia? Ah, bueno En ese caso vas a tener que aclararlo todo Está bien, voy a aclarar todo Voy a aclarar lo tuyo y lo mío también Pero lo tuyo es mucho más perverso que lo mío Y lo sabemos las dos Me parece que te estás equivocando Y además no te creo un carajo Estoy segura que harías cualquier cosa Con tal de no contarle a Santiago Que ese hijo que esperás no es de él Dale Ahí lo tenés Decíselo Como que ese hijo es mío